¡Hola! ¿Qué tal? ¿Cómo están? Tengan ustedes muy, pero muy buenas noches. Nos saludamos y le damos la bienvenida a esta transmisión. Déjenme decirle que aquí en el estadio hay un ambiente bárbaro. Hay muchísima gente gritando y cantando. Y por momentos, créanme, es el sortecedor. Y como si fuera poco, las condiciones climáticas son inmejorables para disfrutar de este espectáculo. Tenemos una noche estrellada y una temperatura más que agradable. ¿Qué más podemos pedir, amigos del fútbol? Esta es una de las estructuras más grandes e impresionantes del fútbol. El Allianz Arena. De pie, señores. Con ustedes, el himno nacional de Inglaterra. Bueno, eso fue realmente impresionante. Seguro que el próximo también lo será. ¡Gracias! 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 Amigos del fútbol, no se muevan de allí. Esto está por comenzar. Alemania frente a Inglaterra. Diego, Diego, a vos te hablo. ¿Te animás a arriesgar una figura en la jornada de hoy? Ucayo Saka, un extremo de oficio, pero con la flexión. Y el árbitro, la cobra, estiro libre. Phillips, le tiró con todo encima para ganarle la pelota. Bien marcado, bien defendido. ¡Qué gran oportunidad! Ese fue el primer avance del equipo. Como le gusta probar el arco. Tenía la red entre ceja y ceja. Ahora, qué dominio de pelota tiene. Impresionante. Maguire. Rice. Se la saca de encima. Shaw. Kane. No pudo ser Amigos. Qué pena, una lástima. Un remate de primera. Un poquito más de precisión. Y ahora todavía se está en colazo. Ucciala. ¡Ucciala! ¡Uy, uy, 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 uy! Por poquito me tengo la pelota. Con la pegada soberbia que tiene, podría haberlo hecho mucho mejor. Madison. La juega hacia la banda contraria. La maneja Walker. Rüdiger. Pasó muy bien. Madison. Juega la pelota y la pica. Rüdiger despeja lejos de su arco. Abre el juego por la izquierda. La filtra la carrera. Hay situación complicada. A ver si aprovechan el espacio. Más centro. Cualquier parte. Ojo que respondieron con una contra. Ahora todos a correr para atrás. Phillips. Walker. Maguire. Phillips. Revienta el balón. Se la pasa el arquero. Zule. Klosterman. Gnabry. Musiala. Avance y no lo pueden parar. Klosterman. Musiala. Musiala. Busca atacar por el lateral. Muy buen control. Quiso irse solo, pero lo cortaron bien. Fue un buen intento. La tira lejos de su campo. Así le están marcando la infracción. ¡Galish! ¡Galish! ¡Se mueve el travesario! ¡Galish! ¡Se mueve el travesario! ¡Iba a hacer un bolazo, Diego Latorre. Comente, diga algo, explique. Sin duda fue un gesto acrobático. Probablemente haya sido una buena decisión. Este tipo de jugadas nunca son fáciles de resolver. El que la dovina es Musiala. Müller. Reis lo para de manera ilícita. ¡Hay tiro libre! ¡Same! ¡Brillante habilitación! ¡Magnífico lo que hizo! Ninguno Sáchico en el uno contra uno. Y el defensor terminó ganándole el duelo. Aquí está recibiendo Kane. Musiala. Guntogan. Se la lleva Guntogan. ¡Sane! Tiro libre por esa dura falta. ¡La hace bien! Saca. Madison. Mete el cuerpo, traba y gana. Se queda con la pelota. Musiala. Gnabody. Klosterman. Musiala. Musiala. Avanza solito por el lateral derecho. Reis. La saca fuerte hacia arriba. Gundogan. Gunter. La pelota sobre Sané. Gunter. Gunter. Sale a toda velocidad. Traba, lucha y gana el balón. Saca. Madison. La abre al sector izquierdo. Buen pase. Madison. Sho. Pase cruzado de Sho. Rechaza el balón para salir del abogado. ¡No! Aleja el peligro por ahora. Un excelente control de la pelota. Gundogan. Sané. ¡No! 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 Me vuelvo loco, me vuelvo loco, viva el fútbol. ¡Gol, gol, 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 gol! Un comienzo tremendo de la mano de este genio. ¡Qué bárbaro! ¡Qué fenómeno de futbolista! Ese olfato, esa intuición, el oportunismo, son solo algunas de sus tantas virtudes. Un comienzo fantástico de la mano de un jugador, justamente fantástico. Cuando el contraataque es jugado con inteligencia y velocidad es medio gol. Ya no se pueden seguir cometiendo esos errores infantiles en la mitad de la cancha, sabiendo cómo maneja la contra este equipo. No tardaron mucho en abrir el marcador. Salieron a comerse al rival, pero tranquilos, que todavía queda mucho por jugar. La juega bien hacia adelante. Stunz, no se complica y despeja. Gnabuini. Busca habilitar, a ver si lo aprovechan. ¡Qué potencia tiene este muchacho! Aguanta la remete y gana la posesión. Busca al delantero, a ver si lo encuentra. La abre por el sector derecho. Para el árbitro es falta, y tiene un tiro libre a su favor. Nadie esperaba tanta precisión del estarle lejos. Pero qué cerca estuvo ese remate. Inglaterra juega con los marcadores de punta bien adelantado, buscando presionar al rival en la salida. ¿Y también tiene ventajas ofensivas? Sí, por supuesto. Participan de la circulación y hasta funcionan como extremos para llegar al fondo. Eso sí, tienen que hacer un gran esfuerzo. Lo toca así. Es falta. Shaw. Rice. Kane. Kane. Casi termina el festejo. Gnabuini. Gnabuini. Entró dormido y ya están perdiendo. Peor, no se podía comenzar. Bueno, quizás esto sacuda a un par de jugadores que no están con la cabeza en el partido todavía. Sabe que el centro. Corta justo y despeja. Musiala. Muy despejado el remate. Iba a ser un golazo. Sorprendió todo el estadio con un remate potente. El arquero tiene que estar atento o en cualquier momento lo va a buscar adentro. Madison. Lo vio bien. Busca el pase. Gran pase a través de la defensa. Pase cruzado de Griglis. La tira larga cerca del área. Recibe Müller. Vio el desmarque. Atención. Qué lindo ese pase. Estuvo firme. Sólida la defensa. Pero ojo. Que este es bravo, eh. Le gusta encarar. Forcejea y recupera el balón. Gundogan. Musiala. Aquí va Müller. Alemania. Ya está un gol abajo. Y esto apenas comienza. Gundogan. Abre el juego por la izquierda. Rice. Tres. Kane. Balón largo por arriba. Zane. Envío profundo a la carrera. Gran pase al vacío. A ver si llega alguien Gundogan Pasa el hueco Ahí la tiene, puede venir el Goy Brillante recurso para avanzar La abre al sector izquierdo, buen pase Centro de Zané Metió el disparo, rebota La juega hacia adelante ¡Qué bien se escapó! ¡Muiciala! ¡Qué atajada por favor, magnífico el uno! Muiciala hizo todo bien Nada que reprocharle, todo mérito del arquero Se dieron vueltas las cosas Y ahora es lo que pasa cuando no atacás de forma ordenada Busca un compañero Está solo, tiene que ser gol Intentaron sorprender por abajo Si no se desviaba el arquero Iba a estar en graves problemas Esto será saque lateral Y es saque desde la esquina Saca la pelota y aleja el peligro La saca hacia atrás Y al pesar de nuevo Gran quite, trabando con convicción Revienta la pelota sin sutilezas ¡Muiciala! ¡Gund! ¡Ahí va el disparo! Walker La revienta Largo pelotazo a dividir Gundogan vuelve a ganarla ¡Gunther! 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 Después de recibir un gol Es clave no desesperarse Y no empeorar la situación No es momento para tomar riesgos innecesarios Gundogan Va jugando por dentro Falta infracción Hay tiro libre ¡Gunther! 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 Recupera la pelota Le ganó la espalda a los defensores por afuera Sale Maguire Saca el pelotazo para los delanteros Abre el juego por la izquierda Pase cruzado de Shaw Atento para despejar la zona caliente La agarró genial, aquí está Gol, 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 gol Gol ¡Gol! ¡Ahí está el autor del gol! Será el gol de la tranquilidad. Le saca dos goles de distancia. Todavía se sigue moviendo el arco. ¡Qué potente disparo! La violencia de ese remate fue demasiado para el arquero. Por más reflejo que tuviera, era muy difícil de atacar. ¡Inglaterra! Amplía la ventaja. Dos a cero, amigos del fútbol. Estos últimos minutos han sido arrolladores. Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador. ¡Gunther! Pase cruzado de Gunther. ¡Gana la pelota con oficio! ¡Gnappity! ¡Muller intenta un pase vacío! ¡Lo recibe Gundogan! ¡Busca el arco! ¡Y se luce el uno con este atajador! El arquero volvió a exhibir sus grandes habilidades para atajar. La juega corta para asegurarla. ¡Brillante control! ¡Viva el fútbol! ¡Dentro el arco! ¡Gol! ¡Dentro el uno! ¡Se luce con esta atajada! Esta no es una atajada cualquiera. ¡Walker! ¡Pierde el cuerpo a cuerpo! ¡Bien defendido! ¡Walker! ¡Sumándose el ataque cada vez que puede! ¡Viva el fútbol! ¡Sané! ¡Gundogan! ¡Traba limpio con el cuerpo! ¡Y le gana la pelota! ¡Stonce! ¡La tira larga cerca del área! ¡Kane! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Qué calidad! ¡Centro el área del segundo palo! ¡La saca justo con buen rechazo! ¡Rice! ¡Tiene espacio! ¡Puede ser! ¡Es falta! ¡Le pegó directo! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! Extraordinaria definición. Eso fue un remate sensacional. La puso como con la mano. Verdaderamente increíble. Partido recontraliquidado. Distancia de tres goles en el marcador. Una pegada magnífica, brillante La puso como con la mano, extraordinario Un gran remate y un tremendo gol Cuando el arquero vio venir la pelota Ya la tenía encima y no pudo reaccionar a tiempo Es todo mérito del pateador Otra vez a sacar del medio El resultado parcial es 3 a 0 Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento pueden seguir lastimando al rival Ahí va, abre el juego hacia la derecha Impresionante velocidad de pies Lo toca Clarito, estero libre Se podría decir que se sacrificó por el equipo Habían quedado completamente expuestos Y si no cometía la falta era gol casi seguro Busca el arco ¡Uy! ¡Dómonos a nuestro travesario! ¡Uy! ¡Dómonos a nuestro travesario! ¡Uy! ¡Dómonos a nuestro travesario! ¡Walker! Alemania está recibiendo una paliza tremenda Gundogan comete una falta innecesaria Despeja sin contemplaciones Müller es quien controla Es un pase que rompe la defensa ¡Esta es Clara! ¡Puede pegarle! Pita el árbitro, falta Clara ¡Tiro libre! Madison Busca al delantero A ver si lo encuentra Rice Walker Walker Un derroche de talento ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Saca! ¡Monumental en el fondo del arquero! ¡Dómoni! Sale Rice Un poquito fuerte Atramar esa pelota Es infracción Sigue adelante con una genialidad Kane Abre la defensa con un pase entre líneas ¡Apa! Justito se iba para el gol Gran intercepción Abre muy bien la defensa con este pase ¡Gran jugada! ¡Gran jugada! Un gol Estos tipos de jugadores no se achican Esta vez perdió Pero lo va a volver a intentar La juega bien hacia adelante Gnabry La juega profunda Gran intercepción brillante Goretzka Müller Abre el juego y lateraliza el ataque Envío profundo a la carrera Mete el centro Tremenda barrera Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Buena chance para la contra Regime en zona peligrosa ¡Gralis! ¡Qué atajada! ¡Magnífico! ¡Sensacional! ¡Viva el fútbol también para vos! Excelente maniobra de contrataje Este equipo maneja muy bien ese recurso Y eso lo vuelve peligrosísimo ¡Gran pase! ¡Le puede pegar! ¡Ahí va el cauzazo terrible! ¡No pudieron pararlo nunca Diego querido! ¡Tremendo esto! Müller es un jugador muy complicado de marcar Los defensores intentaron desestabilizarlo Pero no pudieron evitar que rematar Me pregunto si estos hombres tendrán suficiente capacidad de reacción ¡Walker! ¡La juega hacia adelante! ¡Walker! ¡La tiene pegada al botín! ¡Estamos a 15 minutos del entretiempo! Musiala recupera la pelota ¡Es falta amigos! ¡Tiro libre! ¡Envío largo del arquero! ¡Sane! ¡Sane! Müller ¡Recibe con peligro! ¡Se planta firme! ¡Y le roba la pelota! ¡Gorenska! ¡Eso pareció infracción! ¡Y el árbitro la cobra! ¡Qué bien lo vio! ¡Mirror! ¡La pelota milagrosamente no ingresa! ¡Por poco estábamos hablando de un terrible golazo! ¡Walker! ¡Aquí está Madison! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Shaw! ¡Allí va! ¡Le pegó el arco! ¡Kane! ¡Quedó por delante del último defensor! ¡Offside! ¡Sane! ¡Abre el juego por la izquierda! 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 Volker Gran pase Despeja el peligro Al menos por ahora La tira lejos de su campo Gundogan Musiala Kane se lleva al balón Klosterman Estaba bien ubicado para cortar el pase Zule Zande Lo vio bien, busca el pase Junter La tiene que jugar hacia atrás Se la lleva Gundogan Busca habilitar, a ver si lo aprovechan Volker Es bueno el avance por el sector derecho Atención, cuidado con esto Kane Zule Despeja lejos de su arco Musiala Müller Müller La saca fuerte hacia arriba Aquí está recibiendo Kane La abre al sector izquierdo Buen pase Kane Kane Que agilidad Cuanta habilidad Tremendo jugador este hombre Kane Sacó un remate violentísimo Para mi gusto se apuró Quizás tenía un poco más de tiempo De todas formas Los defensores hacen mal En darle tanta libertad para patear Tremendo jugador Goretzka Abre el juego por la izquierda Shaw Pasa el arco al hueco Shaw Se la saca de encima Kane se lleva el balón Bien puesto ese balón Está atento y rechaza la pelota Shaw La saca corta Hunter Müller Alemania Busca un gol para irse con otro ánimo Al descanso Tira un pase largo al vacío Ahí está el pase Puede ser bueno o no No se tendieron esta vez La abre al sector izquierdo Buen pase Gnabry Llegó enganchado Offside Gnabry Es un pase que rompe la defensa Sane Hizo un gran esfuerzo Para llegar a ese pase Pero terminó mal El balón cruza la línea Es late ahí Recibe Müller Fue bueno el intento de meterse al área Pero se la cortaron justito Nunca levantó la cabeza para ver al compañero Que estaba solo por el costado Intentó la individual Y la perdió Maguire Phillips Revienta el balón Siempre está bien ubicado para recibir A ver si lo aguanta Musiala Busca al delantero A ver si lo encuentra Gnabry Bien el arquero Es fenomenal Grandísima reacción del arquero Después de haber perdido la pelota La tira lejos de su campo Madison Abre el juego por la izquierda Shaw La recibe abierta No Muy flojo el pase Gnabry Goretzka Gundogan Munter Tira un pase largo hacia adelante Walker Madison La saca fuerte, allá arriba. Inglaterra recupera la pelota y busca adelantarse. ¡Qué impacto! ¡Palo, reventó el arco! ¡Gol! ¡Un gol más, Iván! ¡Otro gol, otro show para el recuerdo de los hinchas! La pelota quedó a la deriva. ¡Nadie la tomaba! Él aparece para empujarla y mandarla al fondo del arco. ¡Magnífico, estupendo, brillante! La defensa marcó mal. El arquero dio un rebote inoportuno. Una cadena de errores que termina costándole caro. ¡Gol! 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 Ahora la ventaja es de tres goles. ¡Sane! ¡Sane! Lo tuvo de espaldas al arco y forzó la pérdida. ¡Kundogan! ¡No se la pueden sacar! ¡No! ¡Si no! ¡Demasiado largo el pase! ¡Rice! ¡La abre al sector izquierdo! ¡Buen pase! ¡Rice! Salen de contragolpe. ¡Gnabry corre a toda velocidad por la derecha. ¡Decide abrirla por la derecha! ¡Miller con el centro! ¡Era casi perfecta! ¡Se jugaba de una pena! ¡Sane! ¡La juega hacia adelante! ¡Saca! ¡Qué pelota le puso! ¡Pase cruzado de Griglisch! ¡Se lamenta porque sabe que puede hacerlo mejor! ¡Wilderpeck! ¡Estuvo rápido el centro! ¡Pis de manos! ¡Maguayer! ¡Otra vez afuera! ¡Así que de nuevo saque de banda! ¡Walker! ¡Puede arrematando! ¡Bien! ¡Impresionante larguero! ¡Se me viene el punto de hermano! Se desmarcó bien. Encontró la posición. Pero simplemente no pudo definir. La tira al hueco. ¡Sane! ¡Buen envío para él! ¡Sane en el centro! ¡Badison! ¡Linda pelota! ¡Qué bien lo vio! ¡A ver esta! ¡Si meten una buena contra puede terminar en gol! ¡Zule! ¡Aquí está Goreshka! ¡Gnaburi! ¡La aguantará! ¡Upa! ¡Aguanten! ¡Corazones aguanten! ¡Tremendo! ¡Quita en el área! ¡Yo! ¡Walker! ¡Está bien ubicado para encarar! ¡Se la saca de encima! ¡Muciala! ¡Sane! ¡Bunter! ¡Vio el desmarque! ¡Atención! ¡Estupendo desmarque! ¡Epa! ¡Con todo abajo acaba de salvar su equipo! ¡Despeja el peligro! ¡Al menos por ahora! ¡Lindo espacio encontró por ese lateral! ¡Es upside me parece! ¡Sí señor! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Fuera de juego! ¡Maguayer! ¡Miro de rojo y marca! ¡Qué marca amigos del fútbol! ¡Que se ha terminado! ¡La primera mitad! Suena el silbato del árbitro Y ya comienza la segunda parte El técnico ya debe haber hecho lo suyo durante el descanso Ahora le toca a los jugadores buscar la manera de dar vuelta a esta historia Walker Aleja el peligro por ahora Madison Saca Musiala Musiala Goretzka Adomina Nabry Tocan bien la pelota en ese sector Musiala tenía la marca muy encima Y en cuanto quiso girar la perdió Quizá era mejor descargar con un compañero Walker saca el pelotazo para los delanteros Aquí está recibiendo Kane Distribuye por el costado derecho Que bien la hizo Madison Müller Y arranca la contra Musiala Cuidado Esta puede ser muy buena Gündogan Allí va Le da desde ahí Allí se va por arriba Este equipo se siente muy cómodo jugando del contraataque Y acá quedó demostrado Abre el juego por la izquierda Madison Madison Müller es quien controla La abre por el sector derecho Gnabry Sale ¡Qué misil sacó el arquero! ¡Era dificilísimo! Muy buena maniobra en ataque Saben perfectamente lo que están haciendo Avanza pero lo dejan solo Sane La juega corta Sane Tiene remate Impresionante disparo Müller Allí la recibe Se reanuda el juego Desde el lateral Pura habilidad Gündogan Saca el remate Schock Stones Decide abrirla por la derecha Walker Falta, falta, falta Infracción Tiro libre Aleja el peligro Con ese despeje Sane Vuelve a ganarla Gunter Gundogan ¡Qué bien lo vio! ¡Biuner! ¡Upa! Aguanten Corazones aguanten Tremendo Quita en el área Buscó el choque Y salió perdiendo Impecable el defensor Gnabony Pasen rápidos y precisos Así es como se juega Madison Tira un pelotazo largo Adivinó la tensión Y se interpuso justito Goretzka Jundogan 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 Dispara está ¡Goloso! Impresionante Pompaso De donde le pegó Por favor ¡De pie señores! ¡De pie! ¡Aplaudan! ¡Aplaudan! ¡No dejen de gritar! ¡Un gol para poner en el buceo! Veraderamente increíble. Estaba presionado, giró, enganchó, escapó y marcó un verdadero golazo. ¿Cómo aguanta la presión? ¡Qué bien usa su cuerpo para cubrir la pelota y quedan en posición clara para rematar! Ningún defensor lo pudo parar y ahora lo están lamentando. ¡Se reanuda el partido! ¡La diferencia es ahora de dos goles! ¡Shaw! ¡Ignabri! ¡Usyala! ¡Gundogan! ¡Gundogan! ¡Brazo, brazo, 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 brazo! ¡Golazo! ¡En la arma definición! ¡Viva el fútbol! ¡Ahora sí! ¡Está para cualquiera! ¡El partido se pone dramático! ¡La diferencia! ¡La diferencia es sólo de un gol! ¡Diego, querido! ¡Impresionante! ¡Con qué violencia le pega la pelota a este pibe! ¡Un gol tremendo! ¡Impacta por la velocidad que tomó esa bocha! ¡Excelente visión y una ejecución impecable! ¡Sólo hay un gol de diferencia! ¡Estos últimos minutos han sido arrolladores y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador! ¡Phillips! ¡Aquí está Madison! ¡Stombs! ¡La juega larga hacia el otro costado! ¡La maneja Walker! ¡Saca! ¡Grillich! ¡No consigue eludir al marcador y pierde la pelota! ¡La juega bien hacia adelante! ¡Esta puede ser buena! ¡A ver qué pasa! ¡Ay, qué pena! ¡Stombs! ¡La maneja Walker! ¡Rice! ¡Shaw! ¡Está esperando recibir la pelota! ¡Se puede generar un hueco! ¡Keyn se lleva al balón! ¡Muciala! ¡Guntogan! ¡La revienta! ¡Largo pelotazo a dividir! ¡Muciala! ¡La domina Gnabry! ¡Muller! ¡Gnabry! ¡La tiene pegada al botín! ¡Viva el hilo! ¡Viva el hilo dice el árbitro! ¡Recibe el zona peligrosa! ¡Tiene espacio! ¡Puede ser! Y se animó a encararlo no más Decir que estaba justo, bien plantado, bien ubicado el defensor Para cortar el ataque ¡Rudiger! ¡Corta el pase y tranquiliza! Es un ejemplo perfecto de lo que no hay que hacer en un contragolpe La indecisión y la falta de criterio terminaron diluyendo una clara, clara posibilidad de golpe ¡Abre el juego! ¡Y lateraliza el ataque! ¡Aizaque lateral! ¡Magnífico lo que hizo! ¡Centro de Sane! Estaba atento para interrumpir esa acción Le faltó fuerza al pase y lo cortaron ¡Sane! ¡Sane en el centro! ¡Cabecea! ¡Puede ser! ¡Se la saca de encima reventando! ¡Goretzka! ¡Un gol! ¡Gol! ¡El arquero no la pudo ni rozar! ¡Tremendo impacto! ¡La pelota todavía se sigue moviendo dentro del arco! Por más que el arquero adivinara la dirección La pelota iba con tanta velocidad que era casi imposible de atajar Un remate violentísimo Ya no hay diferencias entre ambos equipos ¡Están empatados amigos! Son muy superiores en este tramo del partido Si aprovechan este momento Pueden seguir lastimando al rival La tira lejos de su campo ¡Ahí la tiene! ¡Puede venir el gol! ¡Tira en el centro! ¡Buen corte! ¡Excelente! Pase largo buscando a lo de arriba La abre al sector izquierdo ¡Buen pase! Intercepta justo ese balón Y corta un buen avance del equipo rival ¡Walker! ¡Alemania! Tuve una ráfaga goleadora en los últimos minutos Y ahora el marcador está igualado Bien por la defensa Se le tiraron encima rápidamente No le dieron espacio para girar Y ponerse en posición de tiro La recupera rápido Así es como se tiene que hacer Tocan con paciencia Sin complicarse ¡Walker! La tira larga cerca del área Se lanzan con todo en la contra La juegan largo Todavía no entiendo cómo se equivocaron así Un contragolpe elaborado a la perfección Y concluido de la peor manera ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡Zule! ¡Sane! Phillips Mira el reloj y marca 15 minutos de esta segunda mitad La maneja Walker Phillips La recibe Stamps Walker Puede generar peligro si la baja Phillips Vuelve a empezar Estaba difícil pasar por ahí La saca fuerte hacia arriba Gran quite Trabando con convicción ¡Sane! ¡Ojo que la defensa está mal parada! Madison Recupera la pelota Se la saca de encima Abre muy bien la defensa con este pase Gnabry Gnabry Klosterman Zule Goretzka El que la adobina es Pusiala Así le está marcando la infracción ¡Muy bien! ¡Muy bien! Trabando con el B shade Gana el balón. Gnabody. Gran jugada. La mete en el lugar y momentos justos. Salvador. Grealish. 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 Avanza por la izquierda. Lo dejaron libre. Estupenda maniobra. Saca. Sirve atento para defecar. Lo toma Clarito. Estilo libre. No le puede quitar el balón. Y le comete falta. Ah, bueno. Muy bien. Parece que el árbitro se olvidó las tarjetas en el vestuario, ¿no? Bueno, si sigue por ese camino, va a terminar mal. El técnico le debe estar pidiendo que piense. Falta tiro libre. Es lo que está marcando el árbitro. Gane. Góal. 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 De Inglaterra. Ahora nuevamente Está ganando el partido Seguramente este muchacho Debe ser el que más fuerte le pega la pelota Se acomodó y le dio Bárbaro la pelota con el empeine Qué buen remate, qué bueno Potentísimo Está ganando por la mínima diferencia Nos tiene acostumbrados a este tipo de cosas Cuando el equipo más lo necesita Siempre responde Es un jugador tenible Hay tiro libre amigo del fútbol No lo dejó avanzar Qué bárbaro Una gran salada de Ramsdale Fenomenal el arquero Muy bien resolvió Muy bien No fue nada fácil Una gran atajada No se la pueden sacar La filtra la carrera Va a hacer un tremendo cabezazo Intentan otra vez ¡Gooooool! ¡Gooooool! Enorme panorama Con gran ubicación Para tomar ese rebote Y mandarlo adentro Estupenda reacción Para buscar ese rebote Estuvo atento Y no se desatendió de la jugada Y ahora sí amigos Completa el hat-trick Hoy está intratable Cada vez que tocó la pelota Genera una situación de gol Ahora ganan por dos Buscarán liquidar el partido Estos últimos minutos han sido arrolladores Y no parece que vayan a sacar el pie del acelerador Aquí está recibiendo Kane ¡Gooool! ¡Gooool! Se lanza con todo el ataque Allí va ¡Saca! ¡Dispara el arco! Quedó por delante del último hombre Es fuera de juego Sale el balón Y se viene el cambio nomás ¡Gooool! 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 Revienta el balón No, hasta ahí llegó nomás Lo cortan justo Si superaba el marcador quedaba solo en el área Müller Se va con todo hacia adelante Infracción, falta Tiro libre Cuidado que puede terminar el gol Kane, recibe con peligro Shaw Goretzka Goretzka Mucha precisión Ahora con esos pases Ahí va, abre el juego, se va a la derecha Ya tiene la pelota otra vez Impresionante lo del arquero Enorme reflejo para reaccionar Ante ese remate que iba muy bien colocado Jundogan Jundogan decide jugar en corto Jundogan 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 y el centro La abre al sector izquierdo Buen pase Y ahora se viene el contragolpe De un arco al otro No nos dan tregua Gana la pelota con oficio Recibe Müller La abre por el sector derecho Bien interceptado Bien interceptado Estaba muy atento para cortar Tiro libre Por esa dura falta El problema es que la defensa quedó muy mal parada Hubo una falta de comunicación y de concentración total Era lo único que podía hacer para evitar el gol Que bien lo vio Atención Aleja el peligro de su arco Zule Pasó muy bien Brans No puede hacer pie Klosterman Se planta firme Y le mueve a la pelota Pasa el hueco Filtra ese pase A ver que pasa Abre el juego por la izquierda Es el también Tiro libre Ahora me pregunto Si ya lo había advertido en la anterior ¿No tendría que amonestarlo? Ay, 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 ay Tiene que serenarse un poquito Esta vez se salva de la tarjeta Pero hacer... Lo toca, ¿sí? Es falta Y le da directo lo más Badison Phillips Gran pase a través de la defensa Avanza muy decidido Una tibieza imperdonable Cuando estás lanzado de contragolpe Tenés que resolver con decisión Hizo todo lo contrario Stons La cambia de frente Esta es clara Puede pegarle Recibe en zona peligrosa Mete un... Allí va el cabezazo Cabezazo desviado No ha pasado nada aquí Se desmarcó bien Encontró la posición Pero simplemente no pudo definir ¡Vamos! ¡Vamos! ¡ memang! ¡Vamos! ¡Vamos! Acepta justo a tiempo. La va sacando fuerte hacia adelante. Excelente maniobra ofensiva rompiendo por afuera. Kane. Saca. Recibe con peligro. Falta, falta, falta. Infracción, tiro libre. Debe estar frustrado por haber tenido que cometer esa falta. Y es entendible. Pero había rivales que habían quedado muy solos. Y tenía que cortar la jugada sí o sí. ¡Qué bien lo vio! ¡Atención! Pelotazo largo y al huico. Si el pase es bueno, ¿puede ser? No, no fue bueno. Trató de hacerla intimidar, pero lo cortaron justito. ¡Qué falta de visión! Teniendo un compañero libre por la derecha. ¡Qué necesidad había de tratar de pasar solo por el medio de la defensa! La tiene que jugar hacia atrás. Stones. Maguire. Madison. Kane se lleva el balón. Saca. Saca. Decide abrirla por la derecha. Walker. ¡Epa! Con todo abajo acaba de salvar su equipo. Gundogan. Le saca la pelota y corta la jugada. Busca al delantero. A ver si lo encuentra. Shaw. Siga y despeja. ¡Brand! Brandt. Brandt vio que no tenía espacio para el remate y lo creó de manera brillante con esos amagues. Después, como vimos, falló en la definición. Saca, va despejando el balón. Gundogan. ¡Qué buena pelota le pusieron! Cluster man. Cluster man. Rice. Aquí está Madison. Walker. Walker se perfila para recibirla. Aquí está Madison. Saque de manos. El entrenador decide realizar otro cambio en su equipo. Estaba agotado. Llegaba tarde a todas las pelotas divididas. Le faltaba reacción. Ahora el equipo va a tener un poco más de dinámica en ese sector de la cancha. Mühle, el ejército controla. Munter. Gundogan. Tira al centro. Difícil complicar al rival con ese pedido. Con menos potencia. Quizás llegaba alguien. Phillips. Walker. Busca habilitar. A ver si lo aprovechan. Grealish. Es falta. Fue dura la entrada. Se gana la amarilla. Le pega desde ahí. Busca con el centro. Gran corte. Justo a tiempo. La juega hacia adelante. Adeyemi. Adeyemi. Palo, palo, palo. El arquero estaba vencido. Increíble. La tira lejos de su campo. Gundogan. Gundogan. Buscó y buscó, pero no pudo encontrar demasiados espacios. Sí. La defensa estuvo rápida y atenta para cortarlo. Saben qué clase de jugadores si se le van al humo cada vez que entra en contacto con la pelota. Atención, pelota al área. No, si no. Demasiado largo el pase. Muy largo. Pelota afuera. La revienta. Largo pelotazo a dividir. Grealish. La maneja yo. Walker. Aquí está Madison. Brandt. Adeyemi. Gundogan. Viola. Corazorazo. Corazorazo. Una definición extraordinaria. De pelot con violencia. Un corazo imposible para olvidar. Verdaderamente increíble. Sompervia definición. Con una precisión milimétrica. La coloco bárbaro. Pero bárbaro. Bien lejos del arquero. Como tiene que ser. No sé si la quiso poner ahí. Eso, quién lo sabe. Pero de todas maneras fue un gran gol. Con este gol se lleva el balón a su casa. Lo pondrá en el Museo de los Recuerdos. Triplete histórico. Lejos de la play. Los defensores no quieren ni mirarlo. Lo volvió locos durante todo el partido. Ahora la diferencia es solamente de un gol. Hicieron un gran trabajo para acortar la distancia Alacuí se tiró Así es, amarilla por simular No existió ningún contacto que pudiera haberlo hecho caer Correcta la decisión de la Ritz Kane finalmente fue amonestado por la infracción anterior Intenta un páser vacío Muy, muy inteligente para recibir a espaldas de la defensa Cuidado, esta puede ser muy buena En línea levanta la bandera, posición adelantada Alemania, a esta altura ya no puede darse el lujo de malograr ocasiones Müller Gundogan Recibe Müller Bacolípetu abajo, amarrar con todo Ya no tiene sentido mantener una estrategia conservadora Hay que sumar gente en ataque Poner la pelota en el área como sea Y buscar el empate Grilich Kane Le da de ahí ¡Qué lástima! Por eso, por eso se acaba con la historia Si convertía, aseguraba el partido Debe estar muy decepcionado Cluster Man No hay mucho más que puedan hacer ¿No te parece, Diego? Parecen resignados a esta altura Tienen que mandar a todos arriba Ya no hay tiempo para especular Una chance más van a tener La juega con el arquero Walker Madison Saca Grilich La maneja llegó ¡Qué bien la hizo! ¡Y le pega el arco! ¡Oh! 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 Inglaterra busca el gol definitivo en lugar de dejar correr los minutos mientras mantenga la pelota lejos de su arco Me parece perfecto Gundogan Lo vio bien, busca el pase Qué contra tienen, por favor Madison Gundogan Adeshebi Traba abajo y se queda con la pelota Phillips Comete una infracción Rudiger Lucha por no perderla Quedando tan poco tiempo Hay que meter la pelota en el área Como sea Está claro que todavía Tienen posibilidad de llegar al empate Madison ¡Madison! ¡Madison! ¡Brillante el arquero! ¡Espectacular! Madison No lo puede creer El remate fue soberbio Pero lo del arquero es para aplaudir de pie Zule A sacar lejos del área ¡Ay, ay, ay! Qué cerca pasó esa pelota Tiene que haber servido como un llamado de atención para la defensa O se concentran O lo van a pagar caro Maguire Maguire Está claro que quieren cuidar la pelota Madison Walker Gran pase por el medio Pasó muy bien Le pegó además ¡Gol, gol, 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 gol! ¡Gol! ¡Golazo! Sabo una cosa, Diego Tengo la sensación Que este puede ser el gol definitivo Una demostración de habilidad De destreza y de precisión ¡Impresionante! Saca Hice una fantástica maniobra individual Tenía la pelota pegada al botín Nadie se la pudo sacar El control en velocidad no es fácil Pero él hizo que pareciera sencillo Vuelve a marcar por segunda vez en el partido Partido liquidado me parece ¿Qué quieren que les diga? Para mí Esta historia parece sentenciada Gundogan Adeyemi ¡Qué buena pelota le pusieron! ¡Boukoko! ¡Boukoko! ¡Extraordinario arquero! Nunca vi una reacción igual Fantástica Tremenda atajada Y de sorprender con el córner corto Tira al centro Se le va encabezando Gol, 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 gol. Parece que tenemos un final inolvidable Centro preciso, ejecución perfecta Qué bien llega esa pelota y qué bien pone la cabeza para desviar la trayectoria Todo está planteado para que tengamos un gran final Tienen que mantener este ritmo, estar concentrados Y tener paciencia para marcar otro gol Forcejiga y recupera el balón Falta infracción, hay tiro libre ¡Saca! Extraordinaria maniobra, la puso por arriba pero no pudo ser Mostró gran reacción, se acomodó rápidamente pero no tuvo suerte La abre al sector izquierdo, buen pase ¡Gunter! ¡Excelente control de la pelota! ¡Muller! ¡El uno, el uno, el uno! ¡Salvada monumental del arquero! Müller remató de manera estupenda Por desgracia para él, la respuesta del arquero fue mejor La juega corta para asegurarla Se nos da el partido y puede ser la última ¡Corner! Intenta alejar el peligro de su área ¡Gundogan! ¡Adecemi! ¡Gunter! ¡Gundogan! El resultado no está sellado Ni mucho menos Tienen que seguir atacando con intensidad en estos últimos minutos La sensación es de partido terminado Mientras mantengan este orden entre líneas Es cuestión de mover la pelota nomás ¡Señoras, señores! ¡Ya estamos en el tiempo adicionado! ¡Adecemi! ¡Buen envío para él! ¡Uh! ¡Justito llega el corte! ¡Es de manos! ¡Brandt! ¡Abre el juego por la izquierda! ¡La resuelve! ¡Reventando esa pelota! ¡La saca fuerte hacia arriba! ¡Gundogan! ¡Rüdiger! ¡Gorecka! ¡Reciben! ¡Sola peligrosa! ¡Qué bien! ¡Lecho el pase! ¡Corte providencial! ¡Falta tiro libre! ¡Nada que discutir! ¡Falta tiro libre! ¡Nada que discutir! ¡Phillips! ¡Saca! ¡Grillich! ¡Aquí está recibiendo Kane! ¡Kane busca atacar por el lateral! ¡Brillante control! ¡Viva el fútbol! ¡Viva el fútbol! ¡Un coco! ¡Viva el fútbol! 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 Gunter Müller es quien controla Brand Gundogan Müller La recibe Gundogan Adeyemi ¡Qué calidad! Saka Avanza bien con el balón por la derecha A ver qué intenta Saka Corre libre por el costado Pase cruzado de Saka Rudiger Se la lleva Gundogan Adeyemi ¡Gundogan! Le ponen el cuerpo para moverlo ¡Yo! Revienta el balón ¡Cuidado! Esta puede ser muy buena La juega profunda Atención que ya le pegó ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! 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 ¡Sí! ¡Gritalo! ¡Gritalo! ¡Gol! 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 Ahora sí, amigos del fútbol Este gol puede ser un golpe de knockout Fue el ejemplo perfecto De cómo se tiene que hacer un contratanque Recuperaron la pelota en la mitad de la cancha Y ya todos sabían lo que tenían que hacer ¡Gol! 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 ¡ Alguien que tenga más movilidad. Tienen el triunfo asegurado. Algunos hinchas ya se están yendo del estadio. Eso lo dice todo. Gundogan. Gunter. Gunter avanza por izquierda. ¿Y ahora quién lo para? ¡A de Jemi! ¡Qué pelota le puso! ¡Un gol! Arnold. Abre el juego por la izquierda. Saca. Kane se lleva al balón. Lindo pasa. A ver si llega. ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! ¡Qué bien se escapó! Le pegó... La parquera con un golotazo sale. Y casi, casi, casi marca cuando el árbitro marca el final del partido. Se ha terminado esta historia.